Muy buenos días a todos, vamos a iniciar con charla de anatomía, traer aquí a la presentación algunas consideraciones anatómicas que debemos tener en cuenta en el abordaje posterior específicamente hacia la columna lumbar. Entonces, la columna es una estructura muy especial, ha tenido algunos cambios evolutivos a medida que hemos avanzado en las especies. Inicialmente, la columna vertebral ayudaba, por ejemplo, a los chimpancés en alguna ocasión a tener alguna posición, como ustedes lo ven aquí, algo inclinada hacia adelante, pero ha tenido ciertos cambios anatómicos, lo cual ha permitido que el ser humano pueda en la actualidad tener una posición erguida, una mirada horizontal hacia el horizonte y es una estructura de vital importancia para la transmisión de cargas, especialmente axiales de las extremidades del tronco y del cráneo y lograrla transmitir hacia la cintura pélvica y los miembros inferiores. Aquí vemos tres vistas de la columna en total, una vista anterior, una vista posterior, una vista lateral. La columna tiene, a grandes rasgos, cuatro curvaturas y cinco segmentos como tal, uno cervical, uno dorsal, uno lumbar y uno sacro. La columna tiene dos curvaturas lordóticas, especialmente en la zona cervical y lumbar y dos curvaturas sifóticas a nivel de la porción dorsal y el sacro. La charla va a centrarnos en la porción lumbar. Cuando analizamos los cuerpos vertebrales de las diversas regiones o segmentos de la columna, notamos grandes diferencias. Como pueden ver aquí, esto corresponde a una vértebra de la región lumbar. Es llamativo ver el gran tamaño que tiene el cuerpo vertebral al compararlo con las vértebras localizadas a nivel dorsal o cervical. Algo que también nos llama la atención es el diámetro del canal medular. Observen que el diámetro del canal a nivel cervical y dorsal es muy amplio. La médula en estos puntos es bastante ancha, pero observen que el diámetro de ese canal a nivel de la columna lumbar es un poco menor. También podemos notar otras diferencias, por ejemplo, el tamaño de los pedículos. Los pedículos en las vértebras superiores son más delgados. Cuando hablamos de la vértebra lumbar, observamos que tienen unos pedículos mucho más gruesos, al igual que el resto de los procesos. Eso nos dice que estas vértebras lumbares están diseñadas para soportar cargas axiales de mayor magnitud al compararlas con las vértebras más superiores. Entonces, desde una vista general, esto corresponde al segmento lumbar. Lo componen cinco estructuras óseas denominadas desde L1 hasta L5, a través de las cuales ya están articuladas con discos intervertebrales una al otro. Incluso, cuando analizamos las vértebras lumbares específicamente, entre ellas también hay algunas diferencias. Aquí podemos ver desde la vértebra L1, la 2, la 3, la 4 y la 5, que el diámetro del cuerpo vertebral también varía entre ellas. A medida que descendemos o en sentido caudal, observamos que el cuerpo vertebral se vuelve mucho más grande, ¿cierto? El canal medular también disminuye de tamaño, al igual que los procesos óseos y pedículos también se van volviendo más gruesos. Eso nos habla que las vértebras lumbares más caudales están diseñadas para soportar mayor carga que incluso las que están ubicadas un poco más craneales. Vamos a ver aquí las partes específicas que componen una vértebra lumbar. Entonces, aquí estamos viendo la vértebra lumbar desde un sentido posterior, es decir, por detrás. Esto corresponde a los elementos posteriores. Acá está la porción anterior de la vértebra, es decir, los elementos anteriores. Entonces, aquí en el número uno tenemos lo que es el platillo vertebral superior, el cual se articula o se adhiere al disco intervertebral. Aquí en el número dos, toda esta zona corresponde a la faceta articular superior. Es la estructura por la cual se articula, como su nombre lo dice, con la faceta articular inferior de la vértebra que estaría aquí arriba. Es importante ver la orientación de estas carillas articulares. Las carillas articulares superiores de la vértebra lumbar tienen una, o midan, por así decirlo, diferente a la carilla articular inferior, la cual mida hacia la región lateral. Eso lo vamos a ver ahora en otra vista. Tenemos aquí en el punto tres, algo que se denomina proceso mamilar. Es una prominencia ósea localizada en el proceso articular superior. Nos sirve como referencia ósea en el momento que vamos a colocar algún material de osteosíntesis. El cuatro corresponde al proceso transverso. Es esta prominencia ósea en sentido transversal. También una estructura de vital importancia, reconocerla durante la disección para saber el punto de entrada de los tornillos, por ejemplo, traspediculares. En algunas personas, también tienen este proceso que se denomina el proceso accesorio. Es una prominencia ósea localizada entre la transversa y la faceta. No en todo se está, pero cuando está presente, nos hace aún más fácil la localización del punto de entrada de los tornillos. Aquí en seis tenemos el proceso espinoso. En siete tenemos el proceso articular inferior. Y aquí en su cara lateral tenemos la... ...el canal medular, el foramen grande que al unirse todas las vértebras pues me forma el canal medular. Y aquí tenemos un orificio denominado el foramen vasivertebral. Es una estructura por la cual ingresan y salen vasos del cuerpo vertebral. A nivel nueve, como lo vemos aquí, tenemos el anillo oficiario en el cual se adhiere fuertemente la parte más externa del disco intervertebral. Esta estructura ósea aquí corresponde a la lámina. Y esta zona aquí, que me une la lámina con el proceso articular, se denomina pars articulares. Aquí vemos la vértebra desde un punto de vista lateral. Aquí en el número uno, todo esto cuadrado grande, corresponde al cuerpo vertebral. Y aquí se hace visible el pedículo. El pedículo es el límite lateral de lo que denominamos el cuadrado. Y es el punto de inicio de los elementos posteriores de la columna. Aquí en tres tenemos el proceso articular superior visto desde la zona lateral. El cuatro corresponde a la carilla articular o faceta articular inferior. Miren que aquí ya podemos analizar que esta carilla articular en los cuerpos vertebrales lumbares mida hacia el lateral, con excepción del cuerpo L5, que ahora lo vamos a ver. Es el único que no tiene esta disposición en la carilla articular inferior. Aquí en el número cinco tenemos el proceso espinoso. El seis, esta zona, corresponde al foramen intervertebral por donde sale la raíz nerviosa correspondiente. Siete, es el proceso transverso visto desde lateral. Es muy importante reconocer, como ya les dije, el proceso transverso y la unión o la relación que éste tiene con el proceso articular superior. ya que en esta región es donde va a ir localizado el tornillo transverso y el proceso transverso dirigido hacia el cuerpo. El ocho corresponde al proceso mamilar y el nueve, listo acá, corresponde a la par articulares, interarticulares. Como les digo, las facetas articulares inferiores de las vértebras lumbares miran hacia el lateral excepto la de L5. La de L5, la disposición de esta caridad articular mira hacia anterior. Eso con la idea de articularse con el sacro y evitar el cuerpo vertebral de L5 como tal. En la columna lumbar tenemos también ligamentos, están presentes en toda la columna. A nivel lumbar, aquí vemos dos esquemas. Esto es vista a la columna desde anterior. Esto es vista a la columna desde una posición lateral. Aquí en el número uno tenemos el ligamento longitudinal anterior el cual se extiende sobre toda la columna hacia las zonas más superiores. Aquí hemos retirado un cuerpo vertebral. Y entre las láminas de los cuerpos vertebrales tenemos este ligamento que es el ligamento flauno, un ligamento amarillo. La porción posterior por encima del flauno y recorriendo todos los cuerpos vertebrales tenemos el ligamento longitudinal posterior que sería este. Aquí en esta vista lateral el número cuatro tenemos de nuevo el ligamento amarillo. Miren que están entre las láminas. El 5 y 6 corresponde a estructuras del disco, al anillo y al núcleo pulposo. En 7 tenemos el ligamento interespinoso va de un proceso espinoso de una vértebra al proceso espinoso de la otra vértebra. Aquí en 8 tenemos el ligamento espinoso. Este ligamento recorre todos los bordes más posteriores de los procesos espinosos de la columna vertebral. En 9 tenemos el ligamento intertransverso. Va desde un proceso transverso de una vértebra a la vértebra adyacente. Aquí en 10 vemos de nuevo el ligamento longitudinal anterior desde la vista lateral. Y en 11 tenemos la cápsula articular. Aquí vemos la unión a nivel de dos carillas articulares de vértebras sin la cápsula y aquí está presente la cápsula articular. Bueno, todas estas estructuras óseas también están rodeadas de tejido muscular el cual nos vamos a ir encontrando a medida que llevamos a cabo una disección desde el punto de vista posterior. Entonces, en este esquema ya hemos abierto la piel, hemos abierto el tejido celular subcutáneo y lo primero que nos vamos a encontrar es esta estructura blanca anacarada que corresponde a la fascia toracolumbar. Esa fascia toracolumbar es una estructura gruesa, rígida, el cual es el punto de origen de uno de los músculos más grandes de la región dorsal, que es el latísimo dorso. Si nosotros retiramos este plano superficial nos vamos a encontrar con los músculos del plano intermedio en el cual podemos ver al músculo cerrato postero inferior. Este músculo tiene relación con las vértebras lumbares que están localizadas a nivel craneal, es decir, el de uno de los SL3. Encontramos una porción de músculo denominado en conjunto como erector de la espina que en este plano intermedio de lateral hacia medial corresponde al ilio costal que es esto y aquí tendríamos al honguísimo y ahorita en un plano más profundo lo podemos caracterizar mejor. Cuando ya pasamos a un plano profundo como lo vemos aquí, esto es plano profundo, esto es plano intermedio, podemos analizar otras estructuras múltiples. Aquí en el plano intermedio podemos ver mejor el músculo de la espina con sus tres componentes de lateral hacia medial tenemos el ilio costal, el longuísimos y el espinalis. El espinalis va a estar localizado en la región dorsal, no va a estar presente en la región lumbar, entonces las dos estructuras del erector de la espina a nivel lumbar es el ilio costal lateral y el longuísimo. Cuando corremos estos músculos ya vemos los del plano profundo localizados aquí en la región derecha de este esquema, el más medial corresponde al multifídeos y tenemos aquí algo más lateral a los rotadores y el cuadrado lumbar. Entonces vamos a analizarlo cada uno para que no se nos olvide. Tenemos que en el plano superficial tenemos al dorsal ancho, este músculo dorsal emerge de esa fascia toracolumbar gruesa de la carada que la vamos a evidenciar en todas las disecciones que vamos a llevar a cabo a través de una vía posterior hacia la columna lumbar. Ese músculo tiene su origen a nivel de los procesos espinosos que van desde T7 hasta el sacro, también tiene su origen a nivel de la cresta ilíaca posterior y se va a dirigir hacia las costillas inferiores porción inferior de la escápula y el húmero. La acción de este músculo como tal tiene que ver con la extensión, rotación medial y aducción del brazo y también tiene un efecto a nivel de la pelvis la cual genera una inclinación anterior a nivel de la articulación lumbosacra. Cuando vamos avanzando en los planos nos vamos a ir profundizando, nos encontramos con el cerrato posterior inferior, este músculo tiene su origen a nivel de las apófisis espinosas desde T11 al E2 y se inserta en las costillas 9 a la 12. Básicamente la acción de este músculo es deprimir las costillas 9 a la 12 en procesos respiratorios. Si avanzamos en el plan intermedio tenemos al músculo erector de la espina como les digo este músculo está compuesto por tres fascículos así grandes por decirlo que de lateral hacia medial tenemos al hilio costal al longuísimo y al espinal recuerden que el espinal está solo en la región dorsal no está presente a nivel lumbar. Este paquete muscular se origina a nivel del sacro de la cresta elíaca medial y procesos transversos de las vértebras lumbares y se inserta en costillas procesos transversos y procesos espinosos de las vértebras superiores. Como acción este músculo extiende hace flexión lateral y rotación y lateral de todo lo que es el tronco y genera inclinación rotación contralateral y elevación de la hemipelvis del mismo lado donde ellos están originando. Cuando ya avanzamos en un plano más profundo encontramos al grupo de los músculos transversos espinales que están compuestos por el multifidos que es este que ustedes ven aquí y los músculos rotadores. El multifido se origina a nivel del sacro de la espina y de acá posterior superior apófisis manilares y transversas de las vértebras lumbares y se va a insertar en los procesos espinosos de tres o cuatro vértebras de donde él se inicia a nivel superior. Los rotadores que son unos músculos más pequeños más delgados ellos son más cortos se originan a nivel de las apófisis transversas de las vértebras y se insertan en las láminas en un nivel o dos niveles por encima donde ellos se originan. El efecto o la acción de estos músculos tienen que ver con extensión con flexión lateral y rotación contralateral del tronco y también tienen efecto a nivel de la pelvis ellos hacen una inclinación anterior rotación y elevación y sin lateral de la pelvis. Por último tenemos al cuadrado lumbar este músculo tiene su origen a nivel del borde inferior medial de las costillas de T12 y las apófisis transversas de las vértebras desde el E1 hasta el E4 y se inserta a nivel de la caristiliaca posteromedial. El efecto de este músculo tiene que ver con la elevación ipsilateral inclina anteriormente la pelvis tiene que ver con extensión y flexión lateral del tronco y deprime la costilla T12 en el proceso respiratorio. Aquí vemos un corte axial del tronco específicamente a nivel del E4 y son básicamente las estructuras que nos vamos a encontrar durante un abordaje posterior hacia la columna. Entonces hacia lateral vamos a encontrar este paquete grueso de músculo que corresponde al músculo erector de la espina. Este músculo está compuesto por tres paquetes a su vez como les nombré de medial hacia lateral encontramos al multifido luego está el longuísimo y luego el iliocostal. Aquí lateral a ellos tenemos el latísimo del dorso el cual se une o se origina de la fascia torácolumbar que está acá en un plano ya más profundo tenemos al cuadrado lumbar y por aquí hay entreladores que no se ven en este corte. Toda esta musculatura está inervada por el ramo medial de la raíz dorsal cual le da todo el efecto o permite la contracción de estas estructuras y bueno vamos a ver las referencias anatómicas en los casos que necesitamos colocar un tornillo traspedicular entonces cuando vamos a hacer un abordaje o una instrumentación a la columna lumbar por vía posterior paciente esta debe ser la posición del paciente de estar en prono debemos tener idealmente una mesa radiolúcida el paciente debe tener unos apoyos a nivel del tórax y a nivel de la pelvis para evitar zonas de presión y específicamente liberar el abdomen eso nos ayuda a mejorar el retorno venoso y a estar sangrados en nuestro abordaje siempre verificar que el pivote esté en una posición tal que nos permita movilizar de forma adecuada el intensificador de imágenes sabemos que el intensificador de imágenes es necesario para que la instrumentación quede en óptimas condiciones entonces cuando vamos a colocar un tornillo transpedicular en una vértebra lumbar estas son las cosas que necesitamos saber esto es una vista posterior de una vértebra lumbar estos son los elementos posteriores son los procesos transversos este es el proceso articular superior acá adelante estaría el cuerpo lo que necesitamos identificar es específicamente el proceso transverso ¿cierto? y la faceta articular superior entonces lo que hacemos es en el en el acto quirúrgico como tal identificar el borde superior de ese proceso transverso identificar el borde inferior y trazar una línea imaginaria por todo el centro del proceso transverso ¿si? y analizar la unión de esta línea imaginaria con el proceso articular superior esta zona es el sitio de inicio para colocar un tornillo transpedicular en una posición adecuada entonces una vez localizamos ese punto de inicio podemos hacerlo con una fresa romper aquí la cortical o con un punzón iniciador la dirección de este de este de este de este orificio ¿si? siempre debe estar presente el punto de inicio del tornillo contralateral si tenemos en cuenta que vamos a dirigir este punzón específicamente en sentido hacia este lado los tornillos nos van a quedar triangulados y nos van a quedar específicamente metafisiarios algunas personas no utilizan intensificador de imágenes pero siempre es bueno tenerlo para ver la angulación en el sentido sagital de las vértebras a nivel de la columna lumbar entonces por ejemplo colocamos aquí el iniciador aquí tomamos una imagen para saber cómo va nuestro continuador y vemos que está dirigido hacia el platillo si avanzamos en este sentido pues posiblemente vamos a romper el plato entonces siempre es bueno iniciar colocar el iniciador y mirar el sentido que tienen las vértebras para que la dirección del continuador sea adecuada entonces aquí vemos que esto no sería ideal aquí tenemos otro ejemplo va dirigido hacia abajo tampoco sería ideal la posición o la dirección que lleva este continuador digamos puede pasar que se vaya por un foramen tampoco sería lo ideal y lo ideal sería esto que el continuador se vaya por todo el pedículo dirigido hacia la metáfisis de la vértebra que es la zona con mayor densidad ósea en el cual el riesgo de falla de un tornillo localizado en esta posición pues va a ser mejor entonces podemos apoyarnos del intensificador de imágenes cuando estamos colocando o estamos llevando a cabo colocación de un tornillo y con eso ya vamos a tener en mente cuál es la posición en el sentido en el plano sagital de las vértebras superiores e inferiores ya una vez tenemos claro que nuestro continuador lleva una posición adecuada continuamos pues introduciendo hasta llegar hasta el tercio anterior del cuerpo vertebral en el plano axial la dirección que debe tener pues los libros nos hablan que en las vértebras lumbares superiores la angulación esta angulación en sentido medial está aproximada entre unos 25 unos 30 grados y en las vértebras lumbares más caudales puede ser incluso en el 5 grados lo ideal es introducir el continuador de una forma suave uno va cogiendo la sensibilidad poco a poco uno siente cuando el continuador va por toda la esponjosa de los pedículos si en algún momento uno siente algo de resistencia lo más probable es que el continuador esté chocando contra la cortical del pedículo y la cara medial o la cara lateral en ese caso lo que hacemos es retirar de nuevo el continuador un poco y volver a tomar la trayectoria del hueso esponjoso hasta llegar al cuerpo vertebral una vez hemos logrado llegar con el continuador hasta la porción anterior del cuerpo lo que hacemos es confirmar que todas las paredes del pedículo es decir la pared medial superior inferior y lateral estén presentes que tenga fondo todo el trayecto que hemos creado solo lo palpamos ¿cierto? y si todo está íntegro ya podemos proceder a colocar nuestro tornillo miren que la posición ideal de un tornillo a nivel de la columna lumbar es que el tornillo quede en la región anterior del cuerpo y quede localizado a nivel de la metáfisis que es la zona de mayor densidad ósea de un cuerpo vertebral después de colocar nuestros tornillos usualmente colocamos barras aseguramos los sistemas con las tuercas damos torque si es necesario altruzar colocamos el injerto y tenemos el resultado final de unos tornillos transpediculares metafisiarios triangulados que es esto las puntas de los tornillos como tal se busca y localizado a nivel de las porciones metafisiarias de las vértebras sabemos que uno puede tener fallas de este material los tornillos pueden fallar y hay diferentes modalidades para evitar que un tornillo se salga de una vértebra entonces idealmente uno siempre debe considerar tornillos más anchos y más largos que lleguen hasta la porción anterior del cuerpo usualmente nosotros tarrajamos pero hay condiciones como esto por eso es que es mejor evitarlo eso asegura que el tornillo quede con un mejor agarre ojo la localización metafisiaria como lo ven aquí ideal los tornillos ideales deben de estar en una posición metafisiaria cuando el tornillo queda por acá abajo a nivel del cuerpo vertebral en su porción central sabemos que aquí la porción de huesos con huesos es mayor por lo tanto el agarre del tornillo no va a ser el óptimo debe estar aquí en la porción o en la zona metafisiaria de la vértebra lo otro que debemos tener en cuenta es que estos tornillos deben quedar triangulados lo he repetido varias veces pero es que esta posición se sabe que cuando los tornillos quedan triangulados la resistencia al pull out o a la salida del tornillo es mucho mayor digamos que uno puede colocar los tornillos así rectos pero la resistencia al pull out del tornillo va a ser mucho menor siempre evitar los intentos repetitivos entre menos intentos pues mucho mejor y en casos de osteoporosis severa hay algunos materiales de osteosíntesis especiales para eso como tornillos expandibles o cementados la bibliografía que apoya esto que les acabo de decir la verdad es extensa cualquiera la puede revisar esto habla sobre las posiciones adecuadas de tornillos traspediculares a nivel de un cuerpo vertebral bueno también por una vía posterior podemos llevar a cabo fusón intercorporal es decir llevar a cabo microdicemia quitar el disco y colocar material de osteosíntesis que me permita de la región anterior de la columna entonces para eso tenemos que tener en mente algunas referencias óseas como lo vemos acá esto es la vértebra superior esto es la vértebra inferior aquí tenemos el proceso articular inferior de la vértebra de arriba acá tenemos el proceso articular superior de la vértebra de abajo y las zonas que tenemos que reconocer serían la pars articularis la lámina y el proceso articular inferior de esta vértebra de arriba y reconocer el proceso articular superior de la vértebra de abajo una vez tenemos identificado nuestra disección por vía posterior de estas zonas lo que debemos hacer es unos cortes por abajo de la pars a nivel de la lámina quitamos todo este proceso articular inferior y luego procedemos a hacer un corte a nivel del proceso articular superior de la vértebra de abajo entonces lo que necesitamos identificar para poder llevar a cabo una microseptomía y colocar material de estos síntesis o cajas a nivel de la columna lumbar es este corredor quirúrgico denominado como el trángulo de cambio es nada más que esta zona observen aquí que aquí se alcanza a evidenciar el disco intervertebral por el cual podemos sacar este disco y colocar cajas en la región anterior de la columna este trángulo va a estar dado su base por el borde superior del cuerpo vertebral de abajo la altura del trángulo va a estar dado por el saco o la raíz que va descendiendo y la hipotenusa está dado por la raíz que está yendo por el foramen intervertebral este trángulo que es un trángulo de cambio y como les digo es el el corredor quirúrgico para llevar a cabo microdisectomía y colocar material de estos síntesis aquí en este ejemplo todavía no se ha llevado a cabo las osteotomías necesarias para llevar a cabo la cirugía y ya aquí en esta imagen nos observan que ya se ha retirado todas las zonas óseas que les mostré en la diapositiva previa esto corresponde al saco tecal uno puede correr un poco el saco y quedamos con un espacio mucho más amplio mucho más cómodo para retirar el disco y colocar cajas entonces por vía posterior podemos retirar esto con fresa podemos retirarlo con kerrison una vez hemos llevado a cabo la osteotomía podemos retirar o llevar a cabo la microdisectomía quitar el disco preparar el espacio intervertebral dejarlo limpio dejar los platillos limpios bien expuestos y ya podemos posteriormente colocar nuestra caja por vía posterior para llevar a cabo una fusión intercorporal estos abordajes por vía posterior se pueden hacer de forma abierta se pueden hacer de forma percutánea si lo vamos a hacer abierto lo podemos llevar a cabo a nivel de la línea media o también lo podemos hacer para mediano o un abordaje tipo cuando vamos a hacer estos abordajes por línea media lo que hacemos son incisiones sobre la línea en las espinosas y posterior llevamos disecciones idealmente superiósticas ir disecando el músculo ¿cierto? desde sus sitios de inserción y origen y exponer todas las estructuras óseas necesarias para colocar nuestro material de estos síntesis tornillos o llevar a cabo osteotomías si vamos a hacer descompresiones y colocar caja entonces esto es una de las formas a través de la línea media la otra forma es un abordaje tipo se puede hacer con dos incisiones laterales a la línea media tres por ahí 2.53 centímetros de la línea media o lo podemos hacer a través de una incisión sobre la línea media por escuela nosotros acá lo hacemos con una incisión sobre la línea media llevamos a cabo disección a través del plano graso ¿cierto? hasta visualizar lo que es la fascia toracolumbar una vez identificamos la fascia toracolumbar aquí en la fascia sí llevamos a cabo las incisiones paramedianas aproximadamente unos 3 centímetros lateral de la línea media hacemos cortes longitudinales a nivel de la fascia y atrás de esos cortes llevamos a cabo nuestra disección aquí vemos una imagen a nivel axial esto es anterior esto es posterior este sería nuestra vía de abordaje en este sentido entonces aquí tenemos la fascia ya con los cortes como les digo aproximadamente 3 centímetros lateral desde la línea media hacemos el corte y la disección se va a llevar a cabo a través del musculo multifidos y el longuísimos una vez hacemos el corte de la fascia podemos hacer disección roma hasta palmar lo que es la carilla o el proceso articular de la vértebra y ya con monopolar podemos continuar llevando a cabo la disección poner el proceso transverso que es necesario verlo y su unión con la carilla articular para colocar aquí los tornillos traspediculares por una vía posterior para mediana podemos utilizar algo de retractores para exponer mucho mejor por la zona esto sería una vista quirúrgica esto acá sería lateral esto acá sería medial aquí evidenciamos los músculos multifidos y aquí vemos el material de estos síntesis entre el multifido y el longuísimo un corredor anatómico mucho más por así decirlo menos cruento en filosofía del abordaje tipo Wills es tratar de conservar esos músculos de la línea media no desinsertarlos y trabajar a través de corredores musculares anatómicos que se traducen algunos beneficios para el paciente entonces aquí vemos un esquema observen que se ha conservado todo lo que es la musculatura de la línea media se trabaja a través de un corredor anatómico natural entre multifidos y el longuísimos y a través de ese corredor podemos colocar material de estos síntesis ya sea tornillos o cajas por una vía posterior se ha comparado por ejemplo hay múltiples artículos viejos y nuevos sobre cómo les va a los pacientes cuando llevamos abordajes por vía posterior tradicionales por línea media versus los abordajes tipo Wills y que se ha visto que ambas técnicas son adecuadas y seguras para instrumentar la columna lumbar nosotros queremos colocar material de osteosíntesis por cualquiera de las dos modalidades lo podemos hacer pero se ha encontrado diferencias entre esos abordajes a nivel de la línea media y el tipo Wills y es básicamente que con el tipo Wills vamos a tener menor riesgo de decencia de herida menor riesgo de infección la pérdida de sangre también es menor las tasas de reoperación también son menor las estancias hospitalarias son más cortas y eso es dado porque estos pacientes en el postoperatorio tienen menor dolor inclusive el postoperatorio inmediato y el seguimiento a largo plazo se ha visto en las escalas que los pacientes que se llevan a cabo abordajes tipo Wills tienen un dolor postoperatorio mucho menor las longitudes de las incisiones también son más cortas el riesgo de tener enfermedad del cemento adyacente también se ha visto que es menor con abordajes tipo Wills y cuando valoramos escalas de funcionalidad y discapacidad como el ODI se ha visto que los puntajes son más favorables en los pacientes que se les hace un abordaje tipo Wills versus los que se le hace a través de la línea media pues tradicional tenemos abordajes también hacia la columna lumbar de tipo percutáneo necesitamos discepciones amplias de todo el tejido muscular sabemos que los abordajes percutáneos pues implican el uso adecuado del intensificador de imágenes y el paciente se va a localizar se va a posicionar así en prono igual como lo mostró ahora con sus apoyos liberando el abdomen debemos necesariamente tener una mesa radiolúcida como les digo los abordajes posteriores percutáneos requieren el uso adecuado del intensificador de imágenes debemos tener imágenes verdaderas AP de la columna e imágenes laterales verdaderas para poderlo llevar a cabo esto sería una imagen adecuada para poder iniciar una artrodesis vía posterior o una instrumentación vía posterior de tipo percutáneo esta sería la radiografía que debemos tener inmediatamente el cuerpo vertebral se debe identificar cuadrado no debe tener doble imagen los pedículos deben ser fácil de visibles y deben ser equidistantes con respecto a la línea media es decir aquí tenemos como referencia en línea media el proceso espinoso es decir los dos pedículos deben de estar a igual distancia del proceso espinoso una vez logramos cuadrar nuestro paciente y el intensificador de imágenes y tenemos esta imagen ideal pues ya podemos iniciar nuestra instrumentación vía posterior percutánea idealmente el tornillo de este lado izquierdo si nos imaginamos que esto es un reloj el tornillo debe entrar hacia las 9 y el tornillo del lado derecho debe entrar hacia las 3 entonces implica incisiones como lo ven aquí para medianos aproximadamente 2.5 a 3 centímetros desde la línea media son incisiones pequeñas y una vez hacemos la incisión lo que hacemos es introducir agujas diamantadas o yanchidis hacia el punto de referencia que nos muestra el intensificador de imágenes entonces por ejemplo aquí ya hicimos la incisión colocamos nuestras agujas lo ideal es que estén hacia las 3 en el pedículo localizado del lado derecho y hacia las 9 en el pedículo localizado del lado izquierdo entonces en el intensificador de imágenes esto que ven aquí se debe ver así entonces tomamos una imagen a P es lo primero que hacemos ya tenemos la aguja o la yanchidi sobre el borde lateral del pedículo en el caso hacia las 3 si ya está en esta posición podemos introducir nuestra aguja hasta el borde medial del pedículo como lo ven aquí la aguja se introduce hasta llegar al borde medial del pedículo lo confirmamos cuando estemos acá lo que hacemos es tomar una imagen lateral de la columna ¿cierto? y la posición de la aguja debe ser a nivel la aguja debe estar localizada a nivel posterior del cuerpo vertebral como lo ven aquí debe estar localizada en la parte posterior del cuerpo vertebral si la aguja está un poco más no ha llegado a la parte posterior del cuerpo lo más probable es que esa aguja esté en el canal y si la aguja por lo contrario está muy adelante lo que quiere decir es que estamos laterales entonces cuando estamos aquí cuando hemos introducido la aguja y llegamos al borde medial del pedículo en la imagen lateral debemos estar en la parte posterior del cuerpo una vez confirmamos esa imagen ya podemos seguir avanzando colocamos los pines y a través de los pines ya se continúa ingresando el resto de material de trabajo tarrajas y por último tornillos se artrovesan las vértebras que necesitamos esta es la imagen desde el punto de vista quirúrgico de un abordaje posterior vía percutáneo se colocan barras y se cierran las incisiones se ha comparado también los abordajes vía posterior Wills que ya vemos que tiene beneficios con estos abordajes percutáneos y se ha visto que ambos métodos son seguros y eficaces por ejemplo para tratar patologías como fracturas de la columna toraculumbar y también algo de enfermedad degenerativa pero también tienen diferencias y se ha visto que con el abordaje Wills es una mejor opción que el abordaje percutáneo dado que la duración de la cirugía es menor la exposición a la radiación obviamente es menor la tasa de violación de la articulación facetaria es menor con abordaje tipo Wills la curva de aprendizaje pues es más corta y el costo de la cirugía y el material de estos síntesis también es más bajo bueno indicaciones de estos abordajes vía posterior muchos trauma tumores enfermedad degenerativa escoliosis osteoporosis espondiolistesis estos son los más frecuentes podemos tener complicaciones si los pacientes pueden quedar con tornillos mal puestos si no tenemos las referencias anatómicas óseas bien estudiadas entonces un tornillo puede quedar medial los tornillos nos pueden quedar lateral tocando vasos entonces el panteo es el cológic con dolor crónico dolor radicular puede generar puede tener sangrados podemos tener falla del material de estos síntesis en el seguimiento serotrosis enferma del cemento adyacente deformidades bueno complicaciones cuando hablamos de material de estos síntesis son amplias extensas y a veces difíciles de manejar bueno como conclusiones pues todo neurocirujano que se dedique también a patología de columna debe estar familiarizado con la con la anatomía de los abordajes vía posterior hacia la columna lumbar como lo vimos en la charla disponemos de diversos abordajes desde el punto de vista posterior para instrumentar una columna lumbar y los resultados de estos abordajes en general son favorables pero nos va a ir mucho mejor cuando la técnica que decidamos seleccionar pues está bien indicada para mostrarles hoy sobre anatomía y condiciones anatómicas hola 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 espera que se la embarraca hola Oscar muchas gracias yo solo tengo dos comentarios el primero es que muchas veces a los cirujanos se nos olvida hacer una muy buena tener en cuenta la imagen AP cuando nosotros aprendemos a poner estos minutos traspendiculares nunca hacíamos imagen AP y yo creo que es mucho más importante que la lateral entonces eso es lo primero para garantizar una buena colocación del tornillo y tener en cuenta que en la AP tienes que tener una vértebra realmente cuadrada porque si la imagen no es perfecta un tornillo puede quedar medial y pasar desapercibido lo segundo es que cuando tomemos una imagen lateral y veamos que un tornillo está más largo que otro eso no no tiene por qué pasarlos ambos tornillos tienen que quedar más o menos de la misma longitud entonces si vemos un tornillo más largo que otro muy seguramente uno de los tornillos va a estar medial o uno de los tornillos va a estar lateral entonces volver a iniciar el proceso y recolocar los tornillos porque un tornillo mal colocado es un desastre para el paciente aumenta el riesgo de infección y es una reintervención segura entonces es mejor dedicarle un poquitico más de tiempo al intensificador y no y no quedarse uno tranquilo con dos tornillos en diferente longitud Oscar te hago una pregunta tan importante es preservar la carilla articular en el segmento superior estás haciendo la disección respetar la articulación y no abrir la cápsula de la articulación para no lesionarla qué importancia tiene eso no súper profe es súper importante como lo nombraba cuando uno está llevando a cabo la disección lo ideal es siempre conservar esa cápsula articular del segmento que no se va a instrumentar eso nos ayuda a disminuir la tasa de falla o enfermedad adyacente en la construcción que estamos planeando nosotros violamos la cápsula lo más probable es que el segmento de arriba nos va a empezar a fallar el disco se va a enfermar y lo más probable es que ese paciente termine artrovisado en un segmento superior o inferior entonces siempre siempre ideal conservar la cápsula articular de esa vértebra que no se va a artrovisar y finalmente aprender la técnica es muy difícil realmente es difícil sobre todo hacerla en pacientes jóvenes con una musculatura fuerte se necesita una muy buena relajación por parte del anestesiólogo pero definitivamente hay que aprender a hacer porque los resultados son mucho mejores entonces el paciente al otro día está prácticamente sin dolor la infección es supremamente rara y es más fácil colocar los tornillos entonces debemos aprender la técnica de Wills si alguien tiene algún comentario adelante la bibliografía profe apunta que sería lo ideal o sea incluso mejor que los percutáneos el abordaje tipo Wills se hace a través de un corredor anatómico a través de la musculatura dorsal y pues la verdad que los resultados clínicos y de calidad de vida favorecen este abordaje o sea que tenemos que estar familiarizados con él si señor de acuerdo bueno ¿alguien tiene algún comentario adicional? ¿ustedes se consideran que Fernando puede ir un Wills? yo nunca lo subo por encima de letras damiana ok bueno hasta hace poco con el profesor Gustavo Giraldo se utilizó un abordaje Wills para instrumentar las vértebras dorsales inferiores T12 T11 el plano es mucho más difícil encontrarlo pero 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 se logró se puede hacer con las vértebras dorsales inferiores sí Nacho buenos días el Wills funciona muy bien del E3 hacia abajo digamos que hasta el E2 puede tener uno con un plano muy muy limpio de allá hacia arriba el problema es que el plano se vuelve más lateral entonces se vuelve más lateral y digamos menos un poco menos anatómico entonces queda uno en una posición digamos de acceso más lateral obviamente pues con los músculos en la línea media estorbando un poco más para acceder al vehículo pero pero se puede usar o sea digamos que especialmente en pacientes los pacientes tienen mucho riesgo de infección entonces digamos que una unión para columbar operarla por la línea media es fácil es porque digamos que la disección es muy fácil y realmente es una sección muy rápida pero en pacientes con riesgo alto de infección o en pacientes que llevamos como subiendo la instrumentación desde la columna lumbar eventualmente usamos el Wilse para para acceder a los pedículos ahí del elemento de la columbar bueno todo lo que todo lo que se dijo está está muy interesante fue muy interesante yo definitivamente ya no pues digamos que para mí es más difícil una línea media que hacer una un abordaje de Wilse es muy digamos que hay que luchar mucho con los tejidos blandos cuando uno entra por la línea media y realmente la musculatura sufre muchísimo y evidente pues todas las ventajas y mecánicas de conservar la línea media como ya se dijo las incisiones son muy pequeñas y para mí una de las digamos de las grandes virtudes del Wilse es que es protector del segmento transicional cuando uno entra por la línea media poner un tornillo el tornillo superior que tiene que pasar por encima de la articulación denervarla y con mucha frecuencia lesionarla entonces me parece que la gran virtud del Wilse es la protección del segmento transicional y parece que en los reportes que hay el riesgo del síndrome del segmento adyacente es más bajo o de generación del simitriante es más bajo entonces realmente yo claro obviamente hay que comprar por la línea media porque se trata de deformidades o de alguna otra cosa pero para la enfermedad degenerativa yo creo que el 90% de los clientes se pueden operar con una abordaje posterior lateral gracias Oscar muy interesante una pregunta pues ahora que está en bobo el uso de la instrumentación percutánea a mí me parece que la instrumentación percutánea no es tan percutánea porque son varias incisiones que realmente son cada incisión de dos o tres centímetros el sangrado no es despreciable y fuera de eso la irradiación es exagerada a vos personalmente Gustavo te gusta hacer la instrumentación percutánea o preferís hacerla abierta pues Nacho yo en en la columna lumbar siempre hago búlice o sea rara vez rara vez hago en enfermedades degenerativas instrumentaciones percutáneas por lo que vos decís o sea realmente es mejor tener una incisión en la línea media anatómica digamos muy bien muy bien manejada que que varias incisiones en la columna lumbar yo creo que bueno y lo que vos decís o sea anatómicamente digamos que es más se protegen más los tejidos blandos con un búlice que con ahordajes percutáneos que y retractores y pues así sea tubulares que realmente maltratan bastante la musculatura entonces yo realmente si prefiero prefiero el búlice pues yo las dejaciones percutáneas las dejo para pacientes ancianos que pues con fracturas osteoporóticas o pacientes con cáncer pero más en columna dorsal o un entoracolumbar pero para enfermedades degenerativas lumbar el búlice definitivamente para mí me parece que funciona muy bien me parece que funciona muy bien me parece que es una cirugía que es que rápida el sangrado si ustedes han visto de una atroces precutánea a veces es incontrolable o sea a veces hay pacientes que sangran mucho y uno tiene posibilidades de hacer una buena con el búlice uno tiene completamente controlada la hemostasia si uno si uno coagula bien los vasos que van que atravesan los planos musculares un búlice bien hecho con toda seguridad de sangra menos de 200 300 centímetros que es por siempre entonces yo ordenas percutadas en la columna lumbar del iniciante uso muy poco cantaremos entusiastas a nuestra universidad alma va a tener la raza invicta en su fecundidad viva la universidad gritemos todos con gran emoción que viva la universidad cantemos con gran perdón madre madre que de tus semillas sabias no me siempre das al pródigo amado hijo muchas para no y 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!